Sergio, te mando un fuerte abrazo. Bueno, han sido horas complicadísimas. Platicamos hace un ratito con el gobernador Mauricio Curi, justo en este palacio de gobierno, que es muy bello, y él nos decía lo poco que ha podido dormir en estas horas. Él estaba en el aeropuerto, iba de camino a Europa, y ahí en la sala de espera estuvo viendo el partido y ahí empezó a enterarse de todos los incidentes. Se regresó y nos dice, la verdad es que no cobramos dimensión hasta que vimos todo lo que ha pasado. Y mucho de lo que me llama la atención es cómo mucho en las calles, mucho en las tiendas de conveniencia, mucho en todos los lugares. Se platica sobre este hecho sin decir mucho más. También la gente se quedó muy asustada, desafortunadamente, con este hecho que ha trastocado. Y nos decía el gobernador, bueno, esto cambia la vida de Querétaro, cambia la vida del fútbol mexicano, y eso es lo que por el momento más nos ha marcado. Y César, tú has estado allá en la conferencia de prensa, incluso de Miquel Arriola, desde el domingo muy temprano. Ahora mismo estás en el Hospital General. César, ¿qué es lo último que escuchas? ¿Cómo estás, Sergio? Qué gusto saludarte. Bueno, de los 26 hospitalizados que se dieron inmediatamente después de la gresca entre los aficionados de Querétaro y del Atlas, ya prácticamente la gran mayoría ha sido dada de alta. Aquí en este Hospital General de Querétaro solo quedan dos pacientes, hay que decirlo, uno de ellos es Esteban Hernández, este hombre que es el más grave, el que realmente está peleando por salvar su vida, en este momento se encuentra intubado por los elementos médicos de este hospital. Vamos a ver cómo evoluciona en las próximas horas. Hay otro lesionado más que no es de tanta gravedad, mientras que en la Ciudad de México está otro hombre que perdió un ojo debido a los golpes, y en Guadalajara hay todavía dos pacientes más que continúan recuperándose. Sin duda, aquí en este hospital hemos tenido la oportunidad de conocer muchas historias durante estos días, gente de Querétaro que se acerca a auxiliar a los familiares, a ofrecerles comida, agua, hospedaje, hay otros que simplemente han venido a expresar una palabra de aliento. Si te parece, vamos a escuchar un poco de las reacciones de esta gente que se ha dado cita en este hospital para de alguna manera colaborar en esta situación tan complicada. Y aprovecho para agradecer a las autoridades de Querétaro por la atención que han tenido todos los jaliscienses aquí. ¿Y los jóvenes que se encuentran en condiciones críticas o graves? ¿Cuáles son? Ahorita son urgencias relativas las cuatro. ¿Las cuatro personas? Así es. ¿Que corresponden a Jalisco? Así es. ¿Cuántas personas han sido trasladadas a Jalisco? Hasta ahorita por nosotros ninguna. ¿Uno de los traslados sería el de Esteban Hernández? No puedo hablar de esos detalles, aquí está el coordinador, aquí está el director del hospital, y la información, pues nosotros somos jaliscienses y somos muy respetuosos también de las autoridades. ¿Vía aérea o terrestre? Dos, vía aérea el día de hoy, y si los familiares lo solicitan, pues trasladaríamos a otros. ¿Qué trasladarían? A un hospital de la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Oye, doctor? ¿Privado? A un hospital de la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Su nombre completo y su cargo, por favor? Yo soy el doctor Yanick Nordin Servín y soy el director del SAMU, del Sistema de Atención Médico de Urgencias del Estado de Jalisco. ¿Los traslados serían? Muchas gracias. Los traslados serían de los cinco que permanecen hospitalizados aquí nada más. Nosotros estamos a disposición de los familiares, los que decían, y no hay urgencia de trasladarlos, es por cercanía para que los familiares estén más cerca de sus familiares, valga la redundancia. Ahora, Tlatuani, de regreso contigo en el Palacio de Gobierno. ¿Qué esperas de este martes? ¿Qué te dicen de la agenda? Bueno, la principal pregunta acá es lo que pasará en la Junta de Dueños, ¿no? Porque se sabe que viene un castigo ejemplar. Nadie quiere pensar en que sea una desafiliación de los gallos blancos. Hace rato estábamos en el Estadio de la Corregidora, y bueno, lo ves, y es un estadio mundialista, un estadio con muchísima historia, un estadio bonito, que por supuesto que todavía tenía algunas huellas de la terrible batalla campal que estuvo ahí, había muchas botellas todavía, había algunos vidrios, pero ese es el principal tema para mañana, Sergio, y lo que espera la gente, ¿cuál será el castigo ejemplar que ha prometido en este momento la Liga MX, la Federación, y que esperan que no llegue hasta las máximas consecuencias? Entonces, todo mundo está muy pendiente de eso. Sí. César, entendiendo que de lo que suceda en el hospital ya tendremos más novedades por ahora, esa entrevista que escuchábamos y donde te veíamos, es lo último. ¿Tú qué escuchas, César, de la asamblea de este martes? ¿Qué sabes? Bueno, hay dos versiones que son las que están tomando fuerza en este momento, Sergio. Una de ellas es el tema de la desafiliación, una medida que sería punitiva realmente al extremo, desaparecerá este equipo de los gallos blancos. Sin embargo, también en las últimas horas ha cobrado fuerza la posibilidad de que quizás Querétaro no sea desafiliado, pero que sí la directiva sea expulsada al frente de esta institución y que el estadio corregidora reciba un veto que sea indefinido. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Por supuesto, hay mucho dinero, hay muchos intereses, hay muchas cuestiones que están en juego en una decisión trascendental que se tomará este martes. Por supuesto que la afición queretana está muy expectante de lo que pueda pasar. Y también te puedo decir que he podido platicar con mucha gente de aquí de Querétaro. Está muy avergonzada por lo que ha sucedido. Ellos están preocupados porque se ha generalizado mucho al aficionado queretano con los incidentes de violencia a Cuba el fin de semana pasado. Ellos esperan que la plaza se mantenga aquí en Primera División y que puedan de alguna manera seguir apoyando a su equipo y lavar un poco esta mala imagen que han dejado no solo en México, sino a nivel mundial. Entiendo. César Tlatoani, recibimos también a Marcelino Fernández del Castillo, que se une desde la Fiscalía Querétana. Marce, ¿qué es de lo que más se habla en las inmediaciones de la Fiscalía? Bienvenido. Saludos, Sergio, a todos los compañeros de SportsCenter. Ya este día se han librado las distintas órdenes de aprehensión de acuerdo a las investigaciones que se realizaron entre domingo y lunes. Y lo que falta es ejecutarlas, comenzar los operativos para la búsqueda de las personas que fueron identificadas como los responsables de esta bronca, por llamarlo de alguna manera, en el Estadio La Corregidora. Eso es lo que hay hasta el momento. No hay más detalles precisamente para evitar que se pueda entorpecer la investigación o poner sobre aviso a las personas que pudieran ser las responsables y darles espacio para que hagan otra cosa. Entonces, eso es lo que se tiene hasta hoy. Las órdenes de aprehensión fueron giradas y en distintos momentos se irán ejecutando. Marce, ¿tú qué escuchas de la asamblea de este martes? ¿Qué sabes? ¿Qué opinas de la asamblea de este martes? La directiva trata de ser cautos, la directiva trata de ser cauta, sensata, mesurada y esperar a que se den lo que se tenga que dar en la asamblea de dueños. Ellos están dispuestos a acatar todas las disposiciones, todos los castigos, todas las sanciones que les sean impuestos, pero sí consideran que una desafiliación sería excesiva, dado los antecedentes que hay en el fútbol mexicano en casos similares y también dado lo que podría ocurrir con una franquicia a la deriva o con un equipo desafiliado, porque los jugadores quedarían a la deriva, las categorías menores, los empleados administrativos. Entonces, sería una decisión muy drástica que esperan, no se tomen, pero están preparados para lo que pueda ocurrir. ¡Gracias!